Bendiga mis hermanos hermanos por aquí verdad este quiero enseñarles lo que son las 8 tracks porque en personas que no saben pues las 8 tracks son unas cintas como esta que está aquí por ahí ven la cinta diferente a la cassette verdad esta cinta pues si uno las pone están 24 horas es el año completo hasta que hasta que se rompan o se gasten no si uno las dejara puesta por todo ese tiempo esta cinta pues pues tiene cuatro canales y en cada canal tiene ciertas alabanzas como se muestra aquí y por aquí tengo mi máquina de 8 tracks Panasonic verdad la compre ay perdón por poco me caigo aquí la compré por ebay está nuevecita por dentro en buenas condiciones puede ser el interior adentro está en muy perfectas condiciones y este y pienso que es una buena máquina entonces la compré por ebay usada prácticamente nueva se ve todo bien por lados y todo entonces pues estas son las 8 tracks y por aquí está esta otra verdad que ya está la puse en youtube y por aquí tengo esta otra que ésta la voy a poner ya pronto esta la estoy preparando ya pronto la subo a youtube que me dijeron que este es el volumen 1 y 2 merari y si merari y débora merari y débora entonces por aquí está esta otra a ver entonces pues por aquí vamos esto es simplemente esto funcionaba de esta manera yo creo que esto ya dejó de circular para los años 80 no estoy seguro no estoy seguro entonces uno pone la cinta aquí entonces la introduzase un poquito por adentro y ahí quedó y ahí está el sonido confío en las promesas del señor entonces uno le da este botoncito de aquí y cambia de canal son cuatro cuatro canales que tiene como vemos aquí en esta otra y en cada una verdad pues tiene diferentes canciones no sé ahora cambiamos otro canal no a parte de tu rostro de mí pues sin ti jamás podré vivir no 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 bueno no esto es lo que son una 8-track, así que si ustedes tienen 8-track que tengan guardadas, que no les sirvan o algo, pues me las manda y yo las pongo aquí en youtube, ya sean 8-track, ya sean también por acá discos también, por acá tengo un plato TENIX SL230, este es de los años 78 si no me equivoco este plato, y ya van 20 años que le he dado uso y me ha salido bueno este plato, lo único que quizás necesita sea una mejor aguja o cápsula, pero así he grabado discos, lo he puesto en youtube, y pues para la gloria a dios verdad, pues sigo trabajando aquí, estoy poniendo esta musiquita aquí para ustedes y para mí también, porque me gusta verdad, donde quiera que esté puedo ponerle youtube y escuchar las alabanzas, y es una bendición para mí también, así que es todo por ahora, y dios le bendiga este verdad, y hacia adelante en cristo, la gloria para dios, amén.